Vamos a hablar, seguimos dentro de este rubro de música, de fiesta, de folclore, de sonidos, imágenes y demás, porque vamos a hablar de Cambacuá. Ustedes saben que todos los años esperamos la fecha donde ellos nos hacen su despliegue del Festival de Cambacuá y se suspendió esto por motivos de la pandemia. Sin embargo, organizadores encabezaron diversas actividades. El Festival de Cambacuá se suspende por motivos de pandemia, pero no así las actividades que fueron generando. Así que vemos este material y compartimos con ustedes la información. Y realmente este año tenemos sentimientos encontrados con toda esta situación, porque por un lado tenemos esas ganas de hacer sonar los tambores, de bailar, como antes lo hacíamos, aglomerados, como se dice ahora. Pero por otro lado estamos conscientes de que por la situación tenemos que cuidarnos entre todos. Entonces, en forma conjunta con todas las organizaciones de base de la comunidad, nosotros decidimos en suspender el Festival, el décimo Festival San Baltasar de Cambacuá, que lo realizamos en el Cluse de Enero. Ahora bien se trasladaron un poco acá a la iglesia para realizar la misa. Después me decías que a las 8 va a haber algo también. Sí, siempre nuestro centro es, todas las festividades, las fiestas perdonadas, siempre nuestro centro es el santo, San Baltasar, que es nuestro santo protector. Y de hecho que también siempre se hacía la misa y la novena. Bueno, este año nuestro modo COVID de festejar fue la mañana, anoche tuvimos una serenata. Después, esta mañana lo recibimos a los chicos con desayuno. Después hicimos el tradicional caruazú con un rico tallarín, que vinieron los niños a retirar con un juguetito. Gracias a Dios este año tuvimos el aporte de personas, simpatizantes del barrio, amigos que vinieron a colaborar para que esto se haga posible, porque ustedes saben que la parte económica está muy golpeada. Y por supuesto que acá en la comunidad eso no va a ser ajeno también. ¿Consideraron en un momento dado realizar la festividad vía online, pero también con todo el costo que ello implica no se pudo? Por supuesto que consideramos, estuvimos haciendo como un estudio que es lo que podríamos hacer de acuerdo a nuestras posibilidades y de acuerdo a lo que se está viviendo en todos lados, tanto a los que siempre nos auspiciaban. Y llegamos a la conclusión de que hacer un festival online o virtual, como le llaman, implicaría de vuelta un costo, que ahora nosotros estamos conscientes de que esos fondos serían mejor destinarlos, por ejemplo, a la seguridad alimenticia de las personas. Por eso nosotros lo poco que pudimos recaudar, nos enfocamos hoy en darle un plato de comida a la gente y darle ese juguetito que los niños con tanta ansia esperan. Inclusive hoy tenemos nuestra página en el Facebook, varias personas nos escribieron que no pudieron llegar porque pensaban que íbamos a tener a la tarde, que por favor le guardemos algo para sus niños. Entonces eso de repente hace que valga la pena todo esto que hacemos, porque hay personas que están ya esperando. Entonces hoy día, a esta hora yo pienso que fue lo mejor que pudimos hacer, destinar esos fondos a los juguetes y al almuerzo de los niños de hoy.